Puedo entender que ya todo terminó Puedo aceptar que no queda nada que buscar Puedo ver que ahora de mi vida te me vas Puedo sentir que no queda nada que intentar ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo calmaré y arrancaré este dolor? ¿Cómo acostumbrarlo a vivir sin tu amor? ¿Cómo se lo explico al corazón? Puedo inventar una historia en la imaginación Puedo olvidar incluso mi nombre y mi habitación Puedo cambiar mi forma de vivir y de ciudad Pero no puedo despegarte de mi piel nunca jamás ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo calmaré y arrancaré este dolor? ¿Cómo acostumbrarlo a vivir sin tu amor? ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo sacarte si tú misma te metiste? ¿Cómo esconderme si tu amor me persigue? Si ya sé que se terminó, todo se acabó ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo pedirle que olvide? No entenderá la razón Si ya sé que se terminó, todo se acabó ¿Cómo se lo explico al corazón? Cuando se está enamorado No se entiende explicación Si ya sé que se terminó, todo se acabó ¿Cómo se lo explico al corazón? Sé que moriré de angustia, de pena y desolación Si ya sé que se terminó, todo se acabó ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo lo convenzó? Si tan solo de pensarlo Ya está muriendo por dentro ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo lo convenzó? Hacerlo sufrir ahora que se encuentra tan contento ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo lo convenzó? Sin tus besos, sin caricias y el perfume de tu cuerpo No puede vivir sin eso ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo lo convenzó? ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo yo se lo diré? ¿Cómo se lo explico? Si no será tan sencillo ¿Cómo se lo explico? Y no será facilito ¿Cómo pedirle que olvide? Dime, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Apuesto a que no comprende Que ahora que quiere tenerte Teme perder ti y no puede quererte ¿Cómo se lo digo? Al corazón Si no entiende la razón Si yo pudiera evitarle Tanta angustia y el dolor ¿Cómo se lo digo? No sé No sé ¿Cómo se lo explico? Estoy perdido Si no encuentro la manera Debes explicarme cómo se lo digo ¡Ah! ¡Qué María! ¡Qué María!